... Vamos a hablar de belleza, de estética, de salud. Está con nosotros Isabel Machío, directora de la línea de cosmética 100% natural Lavad y Machío. Una línea que se lleva vendiendo desde hace más de 30 años en todos los corte inglés de España. Y que de vez en cuando visita nuestro plato cuando tiene alguna noticia, alguna novedad o va a realizar una venta especial como la que va a hacer los próximos días 1 y 2 de julio en el corte inglés de Goya de Madrid porque comienzan las rebajas. Este sería un pretexto para venir hoy a acompañarnos en la tele si hay que buscar algún pretexto. Pero también para presentar nuevos productos. Isabel Machío, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Qué barbaridad. Es que no paráis. Lavad y Machío es una línea, decimos, más de 30 años vendiéndose en todos los corte inglés que guarda la esencia y lo bueno de la tradición, de lo natural, pero que ha ido incorporando, modernizando y adaptándose a los nuevos tiempos. Cuando decimos 100% natural, Isabel, esto muy poquitas marcas lo pueden decir a día de hoy. Muy poquitas, porque es muy trabajoso, porque te exigen muchísimo la normativa, porque realmente las maceraciones son lentas, porque tienen que llevar un control las hierbas impresionante, desde qué zona está cogida, qué trámite ha llegado, cuándo ha llegado al secadero, cómo se ha hecho el tratamiento. Todo eso yo veo que es una garantía realmente cuando estás ofreciendo un producto 100% natural. Sí que es muy costoso, la verdad es que sí, es muy trabajoso más que es costoso, pero realmente, bueno, estamos ahí hace ya 33 años, la cosmética natural ahora mismo está en auge, pero fíjate cuando empezamos nosotros, que parecía como que nos oía, y además se decía, es que la cosmética natural no es tan efectiva. Pues sí es efectiva. Y yo siempre he comentado lo mismo, tu piel tienes que cuidarla, pero no molestarla. No darle muchos productos agresivos, eso es lo importante. Hace un tiempo, pues bueno, una persona que tenía su negocio y su empresa y quería que yo recomendara sus productos en la tele, me decía, no, si es que esto no tiene parabenos y no tiene no sé qué. Y digo, pero ¿de qué me estás hablando? Era como la gran novedad. Digo, si esto con Isabel Machio, digo, yo lo siento, pero os conozco, conozco a vuestra familia desde hace muchísimo tiempo. Se hicieron conocidos, al principio fue un boom por el tratamiento para el cabello. Decían el crece pelo, que si es un milagro. Ellos siempre han dicho, no, de milagro nada. Después en las redes sociales tienen mucho eco y mucha repercusión por el tratamiento que hay para la psoriasis. El primer producto, digamos, en los nuevos que se incorporó fue el jabón de aceite de oliva, que es magnífico. Pero desde hace unos meses para acá, con la incorporación de tus hijas también a la empresa, y con mucho cuidado, con mucho mimo, con tiempo para desarrollar, aquí cada día no se puede sacar un producto nuevo porque cada uno lleva un tránsito importante, pues salió al mercado este concentrado anti-envejecimiento, triple acción, anti-arrugas, reafirmante y regenerador. La historia es muy bonita, yo quiero que nos la cuente Isabel, porque las mujeres bereberes tienen una piel magnífica. Y claro, uno piensa, pero con esas inclemencias del tiempo, el sol, el desierto, ¿cómo pueden tener esa piel tan estupenda? Pues ahí empezó la historia, María José, ahí empezó la historia porque hace ya más de dos años, Maribel tenía unas amigas en comunes que descendían de estas mujeres bereberes, y realmente siempre le ha llamado la atención, no solamente la cara, cómo tienen los talones, cómo esas manos, sobre todo en un desierto, imagínate que se deshidrata la piel en dos días, y siempre le habían comentado que era este aceite el que ellos usaban. El problema, dar esa eficacia al día de hoy, a ver, cuando hablamos de una opuntia en ficus indica que es el nombre de la semilla que hacemos. Normalmente, esta semilla es una semilla pequeñita, es de una castácea, y se necesita una tonelada de semilla para hacer un aceite, no es lo mismo que un oleoso que viene del fruto, no es lo mismo un extracto que lleva un 10%, digamos, de activo, es que esto lleva un 98% de pureza, y cuando cogemos ese aceite, y claro, preguntamos precio, yo me eché para atrás, porque, a ver, es carísima, le llaman el aceite precioso más cara del mundo, pero bueno, empezamos a darle la vuelta, y en vez de comprarlo, pues en una casa comercial, te vas a Tánger, hablas con cooperativas de mujeres, organizas el tema, y lo podemos sacar a un precio más o menos aceptable, porque realmente es muy barato para lo que vale ese aceite. Es verdad que cuando nosotros dimos, digamos, la autorización en el portal europeo, pues siempre tienes que dar el precio, tienes que dar, digamos, lo que es y la pureza que lleva. A nosotros nos llamaron, nos dijeron, oiga, se han confundido usted en la dosificación, dicen, digo, no, 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 va un 98% de pureza, entonces se han confundido ustedes en el precio, claro, porque era normal. Este aceite se usa en alta cosmética al 2, al 5%, como mucho, un 6%, y aquí es prensarla, y tal como sale con un perfume de limón fresco, es lo que se lleva a su casa. Espectacular. ¿El precio de venta cuál es, Isabel? 48,90. Tiene para más de 40 días. Sí, es un producto que, dice, dura 40 días, pero realmente tiene para más de 40 días, se presenta con un gotero, que es muy cómodo. Yo, por ejemplo, para la cara, pues claro, pongo en la mano y luego me lo extiendo y me dices, Isabel, ¿pero tú eso no te lo extiendes tan bien en las manos? Digo, ah, pues mira, no sé, me había ocurrido. Sí, es que además quita las manchas oscuras de la piel. Mira, si tú te lavas con el jaboncito, y yo lo que hago, porque yo al tener la piel clara siempre soy muy propensa a tener manchas, y a mí en la cara ha sido espectacular, pero en las manos, parece que tienes las manos de una cría joven. Y mira, yo me he dado con el jabón de aceite de oliva. Cuando tienes manchitas en la piel, tú coges y te das un poquito y lo quedas un minutito ahí en la piel, no lo aclares rápido, sobre todo en la mancha, ¿sabes? Luego ya te lo aclaras y te pones el concentrado por la noche. Ese concentrado, lo que coge el cuenta gota, porque aunque absorba más no va a dar, es como medio cuenta gota lo que tienes para cara y cuello. Aunque le parezca mucho la cantidad, un buen masaje hasta que se absorbe. Se queda terciopelada, la piel no queda nada de brillo, es un aceite en seco. Pero mira, las arrugas, ¿cómo te va haciendo? Es como si la piel, mira, el poro abierto se va cerrando, las manchas se van aclarando, y es sobre todo como que la piel está más joven, es lo que yo lo he notado. También el descolgamiento de aquí, ahí se nota mucho en el cuello también. Y la verdad es que va fantástico, es un aceite, ya te digo que, gracias a Dios, yo la alegría que tengo es que, bueno, yo era un poquito aquí echándome para atrás por lo costoso que era, pero realmente cuando te lo piden de dos en dos, cuando llama, oiga, que es que me lo han recomendado, para mí esa es la eficacia del producto, porque yo le puedo decir a usted que esto es oro molido, usted se lo lleva a su casa y si no le da resultado, al día siguiente no lo va a comprar. Entonces, el que a mí el corticlet me pide una cantidad tremenda, que nos ponamos a nivel nacional a venderlo. Pero yo espero dos meses y hasta que no veo yo esa reposición, esa respuesta del público, decir, oye, siguen pidiendo lo mismo, va a más, la gente lo le gusta, la gente que lo prueba lo recomienda, para mí esa es la garantía. Luego el laboratorio está aparte, que me da todas las garantías, pero para mí la garantía es la que me da el público. Por supuesto, y un teléfono de información que tienen, porque los productos se venden en el corte inglés. Recuerden que Isabel Machio va a estar realizando una venta especial, aprovechando las rebajas que comienzan en el corte inglés los días 1 y 2 de julio, esta mañana y tarde en el corte inglés de Goya, en la sección de perfumería. Ahí pueden hablar con ella, viene con importantes ofertas, enseguida nos va a contar también con consejos y muestras que da de regalo. Pero si quieren hablar con ella, pueden llamar al 924-66-12-13, 924-66-12-13, y dirán, es el teléfono de Isabel, bueno, es el teléfono de la Badi Machio. Habitualmente salta al contestador porque reciben muchísimas llamadas, pero ya les digo y les aseguro que responden a todas, una a una, para cualquier duda que tengan sobre cómo utilizar el producto, cómo combinarlo con otro. Estamos presentando hoy, como ven, hay dos líneas de producto, por un lado están las que se presentan en caja blanca, que son los productos de siempre de la Badi Machio, y aquí están las novedades. Entonces, este aceite, este concentrado anti-envejecimiento, la Badi Machio, lleva ya varios meses en el mercado, y hay personas que han comprado por segunda, por tercera vez, los que lo hemos probado, por ejemplo, combinado para las manchas, pasando previamente el jabón de aceite de oliva, y luego utilizando este producto, enseguida, y estamos hablando, Isabel, por lo menos mi caso, o las personas que me rodean, que como en 7-10 días se va viendo cómo bajan, cómo se aclaran, pero la novedad, y el primer bote que tengo entre mis manos es este, que es el gel crema efecto botos con colágeno marino, un producto del que también me llevas hablando un tiempo, pero claro, requiere de unos estudios, de contrastarlo, de probarlo, yo sé que además a ti te gusta probarlo todo y asegurarte que va bien. Todo, y además me preguntan, ¿qué tal mamá? Digo, ahora sí, porque a ver, a mí me gusta que un producto como tú lo recomiendas, esté de resultado, que lo que te están diciendo, pues compruebes que es así, porque de qué te vale decir una cosa que luego no es cierta y que después no se venda, entonces a mí me gusta probarlo y cuando ya está todo bien, se lanza ese producto. Pues ese producto, a ver cómo te lo explico yo, es una crema, que es efecto botos, va en dos fases, por ejemplo, es un combinado con el concentrado, por ejemplo, esta sería la crema que daríamos por la mañana, y vas a ver, te digo que hay efecto botos porque es como si la piel te tirase, te queda limpita, las arrugas así las atenúa rápidamente, te ves con muy buena cara por la mañana, ¿vale? Pero luego lleva una concentración de colágeno marino, ese colágeno marino lleva unas, son como si dijéramos unas partículas muy finitas, muy finitas, que penetran en las capas profundas de la piel, entonces aparte de que tú te des una crema para estar bien de momento, te va haciendo un relleno, un relleno, yo muchas veces te lo explicaba porque mi hija dice, mira mamá, para que tú lo entiendas, porque ella es la química, ella es la bióloga, es la que lo sabe hacer, ¿no? Pero dice, mira mamá, esto es como cuando tú tienes un colchón de muchos años que se va hundiendo por el centro, y los muelles se van como estirando, bueno, pues este colágeno lo que va a hacer es recuperar el colágeno que tú has perdido, lo que tú hacías, digamos, cuando era más joven, tu piel lo producía, entonces, bueno, pues vamos como rellenando ese colchón, y aparte de eso, digo, pues va subiendo, va ganando en elasticidad la piel, y aparte de que tú por fuera te veas muy bien, es un tratamiento que por dentro está haciendo su efecto, eso es lo novedoso de esta crema, porque realmente efecto botox, pues hay muchísimas cremas, pero que tengan los dos tratamientos, que a ti te vaya rellenando el colágeno, y sobre todo un colágeno 100% natural, que es que es muy fácil decir, oye, yo me digo un colágeno, pero ¿qué tipo de colágeno? es que hay muchos, cuando estamos hablando de un colágeno marino de partícula pequeña, es muy, muy, muy difícil de trabajar con ello, porque es 100% natural, y luego tenemos que respetar que ese colágeno no se altere con los demás productos, entonces hasta que llegas a ese equilibrio, y esa crema sale como queremos, pues la verdad es que cuesta tiempo, pero es un espectáculo como queda la piel en un mes, y tú te das el concentrado por la noche, y la crema de botox por la mañana es extraordinario. Isabel, el concentrado de antienvejecimiento, el abadimachío, solo se puede y se debe aplicar por la noche, ¿por qué? Pues mira, muy fácil, porque esa castácea lleva una cantidad de vitamina E impresionante, y no es porque se la haya añadido, sino porque ella misma la tiene, entonces no sería conveniente, y luego otra cosa, otra precaución que tenemos que tener, a ver, no me pongáis nada más en la piel, no hace falta, es decir, si estamos dando un producto de una calidad extrema, no me lo mezcles con nada, te lavas con el jabón, te aclaras, te secas la piel, y te pones ese concentrado, y deja que esa castácea y todos sus principios activos, hagan su efecto en la piel, que por la mañana se va a sorprender, es que es increíble. Y por la mañana, entonces es cuando hay que aplicar este gel crema efecto botox. Ya te refrescas la piel, y te pones esa cremita para todo el día, y queda espectacular la piel. Isabel, hay una oferta especial, los días 1 y 2 de julio, rebajas en el corte inglés, entonces estos dos productos, que son la novedad, si se compran los dos productos, de regalo, otro gel crema de efecto botox. Exactamente, exactamente, igual que el que se lleva, no es una muestra, no es algo más pequeñito, no, no, pero sí quiero decir, que es solamente en el corte inglés de Goya, no va a estar todos los productos, en todos los cortes inglés, pero esa oferta en concreto, es para el corte inglés de Goya, el día 1 y el día 2, mañana y tarde, en perfumería general, y con la crema del concentrado, y la crema esta nueva, que hemos sacado de efecto botox, le regalamos otra crema, exactamente igual. Qué bueno, o sea, que son dos productos, es una gran oferta, la verdad es que sí. Productos muy buenos, apostáis de manera clara, por el nuevo producto. Sí, porque yo quiero que todo el mundo lo pruebe, y que cuando, si en vez de uno lo prueban dos personas, de que sepan que, si yo veo esa respuesta, cuando puedo decir, oye, esto funciona, a mí me gusta hacer las cosas bien. Oferta exclusiva para el corte inglés de Goya, y concretamente para los días 1 y 2 de julio. Los productos, la va de y machío, cosa que agradecemos, porque bueno, tú también eres usuaria, consumidora, pues igual que ropa, comida, en fin, hay algunas cosas, verdad, que nos gusta, y que queremos seguir comprando, y de repente, nos dicen, pues no, ahora se tiene que llevar usted esto otro, no, vayan incorporando, como hace la va de y machío, pero no nos dejen sin nuestras buenas cosas de toda la vida. Por ejemplo, comentábamos al principio del programa, el tratamiento capilar para el cabello, ¿cuáles son los productos que tiene la va de y machío, y que sigue teniendo? Pues mira, es muy fácil, es un tónico, una loción y un champú, y aquella persona que tenga caída de cabello, que tenga un poco de caspa, que tenga esa falta de volumen, aunque no tenga caída, nos ponemos el tónico y el champú, y lo que vamos a conseguir, no es lo que decíamos en un principio, que decía toda la radio, todo esto hace 30 años, se ha inventado un crece pelos, no, lo que vas a ver, si es verdad que te parece que tienes más pelo, eso sí es cierto, ¿por qué? Porque se pone más grueso, con más volumen, se pone más fuerte, no tienes caída, en un mes, mes y medio ya no tienes caída, entonces, todo eso, pues aparentemente parece que tienes más pelo, pero luego, el pelito que se puede recuperar, es lo que se haya caído uno o dos años atrás, nada más, y se recupera con una pelusita blanca, sin melanina, muy finita, y luego ya durante seis meses, hay que dar el tónico todos los días, para que eso se ponga en un pelo fuerte, pero aquella persona que tenga un poquito de debilidad en el pelo, de caída de cabello y demás, con un par de meses, le da una vuelta al cabello, que es increíble, es un tratamiento capilar, que se compone, son tres productos, sí, es el tónico, la loción, que es para si hay caspa, las puntas abiertas y demás, es como una mascarilla degenerante, y el champú para lavar, el champú llama un poquito la atención, ya se lo digo, porque al ser natural, va completamente líquido, no llevan espesante, no llevan emulsionantes, pero de verdad, que la que lo prueba, es muy normal que una persona se lleve, un tratamiento capilar, para ella, y luego venga, oiga, deme cinco champús, oiga, no, es que lo usa toda la familia, porque de verdad, desde un niño pequeño hasta una persona mayor, que tenga cualquier tipo de alergias, son productos que son hipoalergénicos, y yo cuantas veces me han dicho, oiga, el único champú que me ha quitado la caspa, ha sido este champú, y fíjate que está tres minutos en el cuero cabelludo, pero la verdad es que va muy bien. ¿El tratamiento completo, qué precio tiene? 38,90, y tiene para dos meses o tres. Por eso, pero bueno, que se puede comprar también, si se necesita nada más, el champú, comentaba Isabel antes de entrar en Antena, que, bueno, pues a la peluquería que voy, pues a guardar del pelo, las mechas, en fin, tal, pues han traído unos nuevos tratamientos capilares, y dicen, no, no, te vamos a poner una mascarilla estupenda, porque te quita toda la porquería que tengas en el pelo, y digo, yo me lavo el pelo, no, de los residuos de los productos, y yo les dije, pobrecillas, oye, pues también, mira, tienen que ganar su dinerito, me tratan muy bien, digo, bueno, pues hacerlo, pero yo realmente el champú que utilizo es el de la Badimachío, que es natural, y ya sabes, pues no lo conocían, y hacían un poco así, bueno, la gente dice que es natural, y entonces me pusieron el producto este, que no sé cómo se llama, Isabel, para limpiar todos esos supuestos residuos, y dijeron, pues eso es verdad, que no tiene, es que ya os lo decía, normalmente la cosmética siempre hemos dicho que hay que tratar bien la piel, pero ver qué es lo que te das, ves los productos, qué calidad tienen, no es lo mismo cuando te dicen un champú natural, a que ponga natural, es como cuando vas a un restaurante y dices, son concretas caseras, digo, ¿por qué? porque lo ponía en la bolsa, porque claro, a ver, es que, pues lo mismo es así, ¿no? porque es que solo lo detectas, pues la cosmética natural es lo mismo, y dices, oye, ¿qué es natural? ¿la flor que lleva? Pues no, vea esos componentes, y sobre todo, la forma de elaborar, yo este jabón, si yo lo hiciera, por ejemplo, en caliente, valía un euro, pero si lo hago, el jabón de aceite de oliva, el jabón de aceite de oliva, pero yo cuando lo llevé al corte inglés, no lo querían coger, los jóvenes, porque como, ya vamos pasando de jefes, ¿no? Sí. Me decían, uy, esto no es competitivo, y saber si es que esto 10 euros el jabón, esto no, no puede ser, porque imagínate que lo tenemos a 2 y a 3 euros, o sea, yo no te digo que lo venda, si lo voy a vender yo, yo dejo ahí las muestras y que la gente lo pruebe, y claro, ya pelean por miles, ya, digo, ¿qué tal? Dice, hombre, lo único que nos preguntan es el precio, pero la verdad es que va muy bien. Porque la diferencia al estar prensado en frío, hombre, es abismal, yo hacerlo en caliente, un jabón de eso hago 2 minutos, y eso lleva una amaneceración de 8 días, y luego a paleta en frío, no es lo mismo, no es lo mismo, hija, no se parece. Es muy difícil, además yo ahí me aseguro, que las hierbas que lleva ese jabón, que todos esos principios activos que lleva, lleguen a tu piel, eso es lo importante en un cosmético, que tenemos a lo mejor que hacerlo muy a menudo, por ejemplo, las cremas hidratantes, que son de cera de abejas, esa crema hidratante de la mañana es espectacular, pero ¿qué pasa? Que es una vacilación de cera de abejas, pero con unas hierbas, con unos aceites, que va todo, digamos, puro, no le añadimos nada químico, entonces, esa piel día a día, digamos, que lo va a notar, una piel que está tratada con un cosmético natural, no te digo mucho, pero 6-7 meses, cambia por completo su aspecto, totalmente. Tienen información sobre toda la línea de cosmética de Lavadimachio, en su página web, lavadimachio.com, también un teléfono de información, que es el 924-66-12-13, 924-66-12-13, pero hoy la noticia está en la venta especial, que va a realizar la firma Lavadimachio, los días 1 y 2 de julio, en el corte inglés de Goya, de Madrid, con una oferta especial para esos días, y para ese corte inglés, comprando el nuevo concentrado anti-envejecimiento, y la crema Efecto Votos, van a tener de regalo, una crema Efecto Votos, exactamente igual que esta. Nos gusta aclarar que no son muestras, porque hay veces, ¿verdad?, que dice, pues le vamos a regalar todo lo cual producto, y se encuentra uno con un sobrecito, que pone, no sé, como medio miligramo, estoy exagerando, pero bueno, es un sobrecito que no sirve, en realidad, prácticamente para nada. Isabel, hay otro problema, por el que también acuden a vosotros, que es el exceso de sudoración, en manos, en pies, ¿cómo se puede solucionar? Pues mira, es muy fácil, hija, y además no lleva nada especial, es un agua macerada, con quercus, que es la corteza del alcohol, no qué, bueno, pues eso, con algunos activos más, da resultado, a un desodorante, que es increíble, mira, nosotros lo teníamos, porque quitaba el mal olor de pies, la verdad, por eso pone desodorante líquido para pies, lo puedes usar en todo el cuerpo, porque personas que tienen pieles atópicas, o psoriásticas, pueden usar este desodorante, no lleva alcohol, no lleva producto astringente, entonces, los primeros 15 días, cuando hay un exceso de sudoración, una hiperhidrosis, lo usas dos veces al día, y en esos 15 días, el 80% se ha quitado, es increíble, tú sigues sudando normal, pero no, es exceso, sobre todo, yo tengo muchos chicos que estudian, y están en las oposiciones, por ejemplo, y lo tienen en las manos, y tienen que ir con un panumerito, porque van manchando el folio, donde van escribiendo, es un goteo continuo, es una enfermedad, que realmente, cohibe mucho, porque no le puedes dar la mano a nadie, si es en la cara, no puedes besarla, porque sabes que estás húmeda, pero ya le digo, que en cuestión de 15 o 20 días, se soluciona, no así como la psoriasis, que eso ya son problemas más grandes, pero que, tenemos una cantidad, María José, de personas con este problema de psoriasis, de niños pequeños, a partir de cuatro meses, de personas que le ha dado el brote, a los 60 años, mira, ayer me llamó un señor de Bilbao, y me dijo, Isabel, dice, solamente te llamo, para darte las gracias, porque tenemos, por ejemplo, dice yo, empecé con vosotros hace más de 20 años, dice, no me ha vuelto a salir, si acaso, algunos frotecitos pequeños, me doy mi crema, me doy el aceite, que es la antiarruga, está grande, que valía para tantas cosas, y le va muy bien, dice, pero es que ahora lo tiene un hijo mío, dice, y está cuajadito hasta los ojos, dice, claro, ¿qué pasa? que la gente joven, pues no, porque me ha mandado esto, porque ha salido algo nuevo, porque te dice, pero como ya está cansado, dice, oye papá, ¿con qué te dabas tú cuando tenías lo que yo tenía en la cabeza? Pues ahí, eso es un aceite y una crema, y realmente va fantástico, yo creo que es de los productos que más me han satisfecho, porque tú ves a una persona que no puede dormir por el picor, niños que se rascan continuamente por la noche que se arranca la piel, que no pueden parar con unas posturas tremendas, cuando se mota, no te quiero contar el picor que tienen, pues con el aceite, el jabón y la crema, es que se les quita, o sea, que no es decir que mejoren, es que la piel se queda como la mía, normal. Está muy relacionada la psoriasis también con los nervios, con las tensiones. Sí, es lo único que la altera, porque mira, yo muchas veces me vienen, no es que me han mandado esta dieta y tal, a ver, que como dieta depurativa para adelgazar y pata, lo que tú quieras, te va a venir de miedo, pero a la psoriasis no le va a hacer nada, es una renovación celular continua, es que una célula pues madura muy rápidamente, entonces no es madura, no tiene poder de expulsión, y se acumula en la dermis y en la epidermis. Hay muchísimas variedades de psoriasis. Sí, tenemos por ejemplo, fíjate, sí, mira, esta es una en mota, hay personas que, fíjate, el chico este, de una u otra van tres meses de tratamiento, y este tenía un picor tremendo, sobre todo en el cuero cabelludo que estaba fatal, los brazos los tenía tremendo también. Si es normal que cuando damos el tratamiento a las dos semanas o así, se quede como más rojo la piel porque lo saca todo hacia afuera, lo va limpiando, pero a partir de ahí empezamos a mejorar y es una maravilla. ¿Y entonces qué productos se necesitarían? Pues mira, el aceite que hacía mi madre para curar todo, como nosotros decíamos, el aceitito que curaba todo, pues porque es un aceite, si no tiene ningún misterio, ya lo han hecho en el campo toda la vida para curar las grietas, las llagas, las escaras, las hemorroides, se te quita con eso volando, o sea que tiene muchísimas aplicaciones. Pues con ese aceite, con la crema hidratante y el jabón, es extraordinario el resultado que dan la psoriasis. Y que luego sabemos que muchas personas lo siguen aplicando de manera preventiva. Yo tengo muchos, además cuando hicimos las primeras pruebas cogimos, yo lo entiendo, cogimos a las peores, estaban de pie a cabeza con 30 años de soya y con unas placas tremendas. Y claro, le dijimos, bueno, pues vamos a seguir este tratamiento y cuando usted esté limpia tiene que suspender el tratamiento para ver cuando se sucede un segundo brote, que es el estudio que hizo Maribel. Entonces, a partir de ahí, pues como un 30-40% me han dicho que ni hablar. Yo lo entiendo porque tiene mucho miedo, pero claro, si ellos se dan a lo mejor dos veces en semana o tres veces en semana, como a mí me comentan, yo no sé si por ese mantenimiento mínimo es por lo que no la ha vuelto, que es lo que queríamos averiguar. De todas formas, te comento, para el mes de septiembre, a primeritos, creo más o menos, estamos ya cerrando, abrimos consulta en Madrid. Anda. Y viene Maribel a hacer la analítica de piel, que María Isabel es la directora técnica, es mi hija, ella es bióloga y es cosmetóloga. Entonces, bueno, pues vamos a abrir aquí consulta porque tenemos muchas personas pues que, por ejemplo, vamos a dar tratamientos de rejuvenecimiento, vamos a dar los tratamientos para la psoriasis, para la circulación, para las varices, todo esto. y la verdad es que, bueno, si es cierto que ya en el mes de agosto pues daremos un poco más de publicidad, pero que sepa que pueden llamar a nuestro teléfono para reservar hora porque en el mes de septiembre ya abrimos aquí consulta. Bueno, pues el teléfono, el vuestro de siempre, que es el 924-66-12-13, 924-66-12-13, es que están, que no paran, y ya último, y vamos a recordar la oferta especial que va a haber el día 1 y 2 de julio, pero referente a la psoriasis yo creo recordar que dices que el frío, ¿no?, aporta un cierto bienestar con lo cual la crema... Es que dan ataques de picor, entonces, sobre todo hasta el primer mes que ya se normaliza un poquito el pH, se van, digamos, equilibrando los parámetros, entonces, lo que te hay que hacer es poner frío, aportar frío. Yo siempre digo, coge la crema, guárdala en el frigorífico y te la das fría porque te alivia, ¿vale? Pero si acaso en un momento dado tú tienes un ataque de picor porque es que la que lo tiene me está entendiendo porque es horrible, no, no pueden parar, vete al congelador lo que tengas, una bolsa de gel, una bolsa de guisante congelado, me da igual, pones una toallita fina y la pones en la piel y enfrías la zona y ya verás cómo tienes ahí dos o tres horas de tranquilidad perfectamente. Bueno, Isabel Machío también en las ventas especiales que realiza viene con muestras como las que tenemos en esa cestita de jabón, también del nuevo producto del concentrado anti envejecimiento, también con un díptico donde algunos consejos se dan. vamos cambiando, sí tienen mucho éxito siempre el de las verruguitas pequeñas. Ese sí, por ejemplo, ¿cómo se quitan? Pues mira, muy fácil, con clara de huevo, hija, si es que el mejor secante lo tienes en la cocina, tampoco tienes que investigar mucho, tú coges clara de huevo, te das en la verruga y vas a ver que la piel se queda rígida, se queda tirante, seca, porque es un secante muy potente. Pues vuelves a repetir la operación cuatro o cinco veces, ¿qué pasa con esto? que se van deshidratando, se deshacen y se caen, ya está, si no es más problema. ¿Ah, sí? Sí. Pues si es que no nos tenemos que complicar la vida. Lo mismo que me llaman, oiga, qué bien me va el endurecedor de uña, como aquella que has descubierto un misterio, pues no, es aspirina con alcohol y endurece las uñas que da gloria. Y las tiene como tú, que yo siempre le digo, yo no me las pinto de nada. Pero que llevas un transparente y dice, no, que no llevo nada, María José. Bueno, día uno y dos de julio en Madrid, hay algunos de ustedes que seguro que ya a nuestra piel, pues todo aquello que necesita y que vamos perdiendo con los años, que cierran los poros, que la coloca en su sitio, ¿verdad? Que vamos perdiendo luego a lo de la cara. Hay una oferta especial, este concentrado con el nuevo producto. Con la crema anti-Efecto Botox y le regalamos una crema exactamente igual. Qué bien. ¿Cómo funciona la crema Efecto Botox? Pues mira, funciona, digamos, sujetando, sobre todo lo que aporta es la acción del colágeno marino, lo que hace es, digamos, levantar lo que está se ha caído. Entonces tú te vas a ver la piel más tersa, te vas a ver la piel como si dijéramos, es más joven, ese jovenecer, digamos, que aportamos, pues lo que tú vas perdiendo con los años, esa crema te la va aportando. Muchas veces, María me decía, mira mamá, esto es como un escaparate donde tú tienes un montón de naranjas muy bien colocadas. Y bueno, al final de día, por la tarde, pues que quieras que no, pues la gente ha ido enredando y eso se ha ido desbaratando. Pues esto lo que va a hacer es ponerla en su sitio y ponerlo bonito. Pues eso es la crema. Sí, y me ha gustado lo del colchón también. Ah, sí. Eso está muy bien. Porque yo quiero saber, digo, a ver, qué es lo que hace y por qué lo hace. Y dices, pues esto es eso, como un colchón que está caído y a ti te va levantando la segunda capa de la piel y por eso rejuvenece y por eso queda la piel pues tersa, le queda firme y sobre todo que es un espectáculo ver una piel cuidada durante un mes, con eso es increíble. ¿Para cuánto tenemos? Yo el cuenta gotas si lo usan para cada cuello, más de 40 días te dura y la crema exactamente igual. Ah, bien, o sea que tenemos casi dos meses de tratamiento y encima con una crema extra de regalo. Estarás días 1 y 2 de julio, mañana y tarde. Mañana y tarde, quitando el poquito de hora de la comida, como ya sabe mucha gente que nos conoce y va siempre que hacemos promoción porque aparte de eso también llevamos otras ofertas, que a partir de los 35 euros, no sé si o 45, les regalamos el jabón de aceite de oliva, damos las muestritas, damos los catálogos y bueno, todos los consejos que podamos darle y que le sirvan pues para esos pequeños problemas de la piel o grandes problemas como la Soria sí, que sepa que ahí le vamos a aconsejar. En el corte inglés de Goya de Madrid, de todas maneras, tienen un teléfono para consultas, para información, que es en 924-66-12-13, 924-66-12-13. Los productos se venden durante todo el año, en los diferentes corte inglés que tenemos en España, también a través de la página web lavadimachio.com pero en las ventas especiales pues hay esas promociones y esas ofertas que para los que conocemos los productos pues nos gusta aprovechar y también para nosotros y para regalar productos buenos, de verdad, lavadimachio, 924-66-12-13, estará Isabel en persona días 1 y 2 de julio en el corte inglés de Goya de Madrid. Nos despedimos deseándoles que sean excesivamente felices. Adiós. Gracias.